Así que César ya está llenando el perol, plantellas, unas ocho porciones en el perol. Unas ocho. No, hombre, ¿y lo que se va a consumir? No, pues igual se queda seis, ¿verdad? Pero ya de un solo se le da agua. Se consume. Sí, se consume. ¿Cómo es el pescado? ¿Y el más lo consume? El agua, Frank. El pescado no. El pescado le da sabores. Están los chicos preparándose para hacer la mariscada. Ahorita estamos viendo cuánto. Vamos, hombre, para que no nos vaya a sobrar, porque no nos van a soltar llevarnos para la casa. Y para llevarnos aire. Esta es la coma, amiga, para la cubierta. Está con todo. Vamos a ver aquí. Vamos a echarle el limón. Para ni el peso ya. Pero no hay sal aquí. No, allá no hay sal. No hay sal. Ya le echó el limón, dijo que le falta la sal. Ah, sí, no hay sal. Téjale para adentro. Y esta comida la ponemos para este otro lado. Mezclándolo está, Frank. Y le hacemos así. Está rico, Frank. No ocupa ni sal, ya vienes al lado. Vamos. Nos vamos. Vamos. No, no, que aquí están sacándolo. No, conceso. Vamos a seguir tirarlas ahí. La carretta. Y ya me sacando los curinos. No, se está cayendo. Bueno. Hay uno que tiene bastante lodo. Sí. Bueno, así que aquí estamos haciendo el té de curinos. Es el té de curinos. ¿Iba a manchar? ¿Quién se manchó? La camisa ya se manchó. Como que se está yendo el agua. Llega la pila. Vamos a ver. No les llaman ya. Vamos a ver. Pero aquí va a cuidar. Pues vayan, vayan a ver qué están haciendo nuestras. Vamos a ver qué están haciendo las chicas. Las chicas fresas. Va a ser para maricadas. Sí, hombre. Ya tienen todo preparado ya. Mira, tío. La jaibita de esta. Aquí va la jaiba. Ya pusieron el agua ya. Que suenen. Que chillen. Que suenen la gente. Así que aquí estamos. Ayudando, colaborando a cocinar. Colaborando con la teletónica. Sí. Y primero vamos a dejar que herva el agua. Sí. Aquí están los padres. ¿Ya le voy a pegar ya? La verdura. Voy a pegarlo. Mira, aquí está. Este padre, mire, se le despega una piel. Eso es lo que se sustrae, ¿verdad? Para que no se devorone. Chaval. Ay, se le cayó los tomatos. Se lo salieron. No, pues mira, a ver. Nada, mi marcelo está botando los tomates ya. Me quiere volver a coger esto. Están los tomates, los chiles y aquí trajo estos limones. Nosotros los compramos allá. Oh, no, pero está bueno. Estos limones, sí, mira, mi gente. Los buquiles no estaban así. Los buquiles no estaban así. Aquí están los chiles, ¿verdad? No, 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 no. Aquí dejaron un mago, ¿no? Todavía. Pero lo que pasa es que no hay, no hay este, ¿cómo es que se llama? Cuchillo. ¿Y con la cuchara lo voy a pelar? No, lo voy a destirparo. ¿Una piedra? Aquí voy, aquí voy, contra los compras. Vamos a ver. Espere. No hay ni fuerza tiene usted. No, pero está duro. Espere, es aquí voy a buscar un... ¿Puede el tronco? Tiene bastante leña ahí. Que no hay. Me da a tocarle a traer un cuchillo para mostrarles a buen salvadoreño cómo se come el mango. ¿Ve a traer el cuchillo? Sí. Tenemos la revista, Jaipo. La Ashley quiere cocinar también, ve. Está con la cacerola. ¿Vas a cocinar, Ashley? ¿Ah? Ah, el teléfono va. ¿Va el teléfono? Sí. 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 Están peleando las gallinas. No, no, no. No, no, no. No, no. Ahora sí, mire. Vamos a... No sé cuál es. Mire, mire. Primero... Echar salita. Primero la sal, ve. luego chile lo regamos luego nos vamos al limoncito yo no sé ustedes pero nosotros aquí así somos vamos por ustedes este manguito uno, dos, tres para adentro está bueno tiene que hacer con todo y concha porque si no la concha es vitamina esto en el salvador es buenísimo que él nos da la contraseña vamos a ver donde está la chica está Marcela ya me sacando las conchas ya van a terminar chica también todo no más falta la verdurita sí hombre ya están picando la verdurita ya para que quede bueno están los tomates chile cabal el postre o no es el oscurio les dice que ya no está pelando el whisky Marcela me ofrecieron carita ustedes y no me ofrecieron un pedacito magos va y viene a las caritas él también a ver el limón de hacer carita yo miren lleva limón para chile y salve miren para adentro un costado y concha que es algo bueno para comer así me llevan carita no me dijeron que eres un pedacito que eres un pedacito compadre nada para que no estés botando la oliva pero iba a caer el niño dijo oiga está picando el tomatito y los dos whisky miren lo he echado todos le vamos a echar mamá es un gran angus son tres tres don si ya ha terminado carita ay es tuyo es tuyo ay si cuidado allá te dan respuesta nos van a llevar al almuerzo si al almuerzo la pena ella cabal una merienda fue que los agarró la tarde no lo que pasa es que nosotros acá ay cabal les ayudamos a las mujeres bueno es así también hay quienes que se levantan tarde todos salvadoreños comen tarde si o nunca llega la hora que es a un lugar ya te voy le dije si está bañando ajá ya ve por tal parte y apenas está peinando está mal yo lo he practicado ustedes yo sí yo lo estoy peinando digo cuándo pero ni me ha peinado ni me ha bañado me imagino si mira como pelan el whisky el doña Marte esto es bueno pelar pues el whisky pues di yo no le he dicho nada ahí está pelando el whisky le digo nomás no tiene que ser mal echamos los tres no yo digo que son los dos leyes ya está todo en proceso ya casi van a terminar esta mariscada nos va a juzgar para toda la semana de vacación caballi y y y y y y y